Si lo que buscas es vestir con calidad, a la moda y barato, lo que esperabas llegó, Fenix Retro Sport. Ya estamos para ti con todo lo que necesitas para lucir bien en la Avenida Profesor Juan Bosch, Antigua Avenida Libertad, esquina Quisqueya, al lado del destacamento de la DGC. Fenix Retro Sport, con tenis de marca, desde 990 pesos en adelante, suéteres Oversight, pantalones, bermudas, prendas de todo tipo, correas, gorras y mucho más. Estamos abiertos de 9 de la mañana a 8 de la noche. Fenix Retro Sport, abierta para ti en la Avenida Profesor Juan Bosch, Antigua Avenida Libertad, esquina Quisqueya, al lado del destacamento de la DGC. Llámanos al 829-515-9104. Fenix Retro Sport, lo que buscas para vestir con calidad.